ya estoy aquí no estoy nerviosa no está bueno sí un poco llevo toda la semana súper tranquila ha llegado el momento y creo que me han venido todos los nervios de golpe o sea estoy nerviosísima ahora mismo en realidad no sé por qué estoy nerviosa porque no sé por qué estoy nerviosa sé que estoy nerviosa porque me duele la barriga y ya hemos llegado a la habitación mi madre y yo mi madre es la que está aquí conmigo está más cagada que yo creo y esta es mi habitación por hoy porque no me quedo a dormir me voy a mi casa está nerviosa y aquí es donde pienso plantar un pino ahora mismo porque os juro que de los nervios me estoy cagando todo el rato estoy súper sexy o sea me siento adivina ahora mismo de hecho creo que las bravas más sexys que me he puesto en mi vida es que tengo mucho pelo a mí no me entra este gorro más o menos una cosa yo creo que la bata se pone así vale lo que no tiene sentido porque si me operan las tetas es como me hambre harán dos circulitos y maratón imaginaos estoy sexy sensual un movimiento sensual sensual un movimiento muy sex te enseño el culito es mi favorito todos se rilen son felices para gotes para gotes tengo la recla y me tengo que poner una compresa pegada a esta barada imaginaos mejor no imaginárselo ¿estás nerviosa o qué? mucho bueno ha venido el doctor lo ha estado marcando y ahora pues ya hasta luego adiós adiós te quiero estoy nerviosa creo que voy a llorar un besito por mis tetas me da pena me da pena deshacerme de él me la vas a tener ahí sí pero de diferente bueno bueno cariño vaya todo bien cielo adiós bueno pues nada ya se la han llevado yo me he quedado con su móvil para grabar bueno lo he estado grabando hasta el final y a ver cómo le va nos vemos a la vuelta mira ya estamos con alba que ha ido todo muy bien y ya está un poquito más despierta ¿cómo te encuentras? bien pero no me acordaba que estaba aquí no no has dicho que estabas en tu casa ¿sí? imagínate muy bien esto de la deuda va a estar bien es una droga buena eh es legal solo lo puede administrar una estesista está guay está guay pero me he dormido muy rápido ¿no? sí sí ha ido genial ha pasado una hora mientras que hemos dormido y operado y ahora pues una hora ¿sí? sí sí ha ido muy rápido qué rápido qué manos tienes hijo muy bien perfecto ahora dejamos descansar pues ya estoy en planta con mis pechotes me he despertado bueno cuando cuando me estaba despertando sé que estaba todo el rato diciendo frío 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 y y nada me han puesto una manta con un tubo que salía agua hay agua aire caliente y pues me han dejado ahí calentita y y luego como cuando me iba despertando más he mirado como a mi alrededor y yo ¿dónde estoy? no sabía ni que estaba en un quirófano estaba flipando y digo ¿pero qué estoy haciendo aquí? no estaba enterando de nada ha venido el el doctor y yo ¿qué está pasando? ¿qué es esto tío? y me dice ya las tienes puestas y yo pensando ¿el qué? ¿qué ha pasado? muy fuerte todo muy fuerte muy fuerte y ahí está mi madre tan pancha eh... mírala está cómoda ahí porque yo porque yo aquí no estoy muy cómoda la verdad bueno si quieres nos cambiamos ¿sabes? ¿sí? pues no me han enseñado fotos de unos pechotes pero como veis no llevo ni banda ni nada ni drenajes ni nada de nada de nada lo único que siento es como presión y aquí en el pecho como si me estuvieran presionando y me costara un poco respirar pero ya está todo bien amigos todo bien lo que mi madre me podría peinar un poco porque madre mía me podría poner pendientes porque me veo feísima así pendientes es que mamá de verdad no me pones guapa vamos a arreglar a la princesa venga vamos a arreglar a la princesa ¿sabes lo que me ha dicho? ¿sabes lo que me ha dicho el enfermero de abajo? me dice ¿tienes venas de princesa? son muy pequeñitas ay me duele reírme sí cuando acabo igual soy igual de princesa mi madre acabo de llamar porque tengo pipí y yo no quiero mirar en una cuña mamá es que no quiero mirar en una cuña que encima tengo la arregla o sea va a ser asqueroso esto Malva en la habitación que ya han pasado 4 horas de la intervención hemos salido a las 9 y media y la una y media ¿cómo te encuentras? con perfecta muy bien muy bien ahora le vamos a hacer mover un poco los brazos a ver qué tal está brazos pues muy bien la verdad muy bien yo como digo siempre tiene cara de mucho dolor ¿tengo cara de dolor? para nada para nada estás espectacular podría hacer un baile y todo bueno no te pases es un postoperatorio reciente fantástico ¿vale? muy bien genial pues nada chicos ya puedo comer y beber agua han dado un zumito porque había aquí un yogur pero al ser intolerante a la actusa me lo han cambiado por el zumito sopita tortillita ¿entonces que te rías? ¿y tú por qué la señalas a mí? para que te vean ya nos vamos a casa por fin ya nos vamos a casa por fin tengo unas ganas de verdad de tumbarme en mi cama y ver una serie tranquilamente por fin por fin por fin por fin nos vamos han venido a verme Adriana Adriana ay 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 ese gesto no me ha gustado me voy a poner mi colgante pónmelo tengo las tetas más grandes o sea estoy flipando ¿vale? ¿esto qué es? esto no es lo que yo he pedido esto no es lo que yo he pedido ¿eh? te han engañado he sido engañada no hombre es que están súper hinchadas ahora mismo ¿qué opinas de mis nuevas tetas? no sé no sé no sabría que decir este título no sabría muy bonitas sí muy bonitas muy grandes muy separadas ahora no pero lo cambiará es increíble lo bien que estoy o sea que puedo mover los brazos todo lo único que noto es como presión en el pecho pero es que es normal porque ahora mismo las tengo súper hinchadas pero muchísimo es que es que no se aprecia de verdad en cámara creo que no se aprecia pero es que esto lo tengo tan hinchado y iba a decir es que mira la vena y no no es una vena es que está pintado heavy ¿eh? heavy a ver mañana cómo me levanto buenos días normalmente dicen que la primera noche es la peor en plan porque tienes que dormir boca arriba no ser acostumbrada bla 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 el dolor una cosa me quité la serie porque me estaba quedando dormido normalmente yo me acuesto súper tarde pues me quedé dormida así boca arriba y tenía una noche increíble o sea no me he despertado para nada yo no me he despertado una vez mira porque estaba sudando porque ayer tenía frío por la noche mi madre me puso una manta y me he despertado porque estaba sudando me la he quitado y he seguido durmiendo o sea súper bien estoy súper contenta y dolor pero en plan noto presión lo mismo que ayer incluso igual os puedo decir que noto menos o sea que estoy muy contenta me he tomado las pastillas y ahora pues me voy a poner como no a ver la serie otra vez aquí tumbadita hoy también tengo besita vamos a desayunar algo vamos a desayunar algo y a ver qué tal me sienta vale actualización estamos a domingo como veis ya me ha bajado muchísimo la inflamación aún queda por bajar muchísimo más pero bueno está mucho mejor que ayer estoy súper contenta y nada ayer me duché me curé y hoy pues me voy a duchar otra vez y me voy a volver a curar y nada lo estoy haciendo yo todo sola o sea de verdad que estoy súper contenta porque es que lo puedo hacer todo sola o sea no me duele nada no tengo ninguna molestia todo súper bien estamos en camino a la primera visita bueno la primera revisión después de la operación acompañado este ser de aquí comiendo eh pues bueno chicos estamos a martes ayer no os dije nada después del doctor pero me ha dicho que estoy genial que estoy estupendo que tengo buena cara esto de buena cara ahora mismo la verdad que no porque me acabo de despertar la verdad que por las noches me pongo a ver series y me quedo hasta las tantas eh pero bueno que está súper bien todo que que el pecho avanza correctamente que se me está pues deshinchando súper bien y y pues pues nada eso eh no sabéis lo contenta que estoy o sea en serio que no me duele nada estoy flipando o sea estoy teniendo una recuperación de 10 o sea la gente que le duele no lo entiendo bueno a ver cada persona es un mundo pero ya os digo que yo estoy genial bueno es que estoy aquí cocinando que es que desde el primer día lo hago todo sola no he pedido ayuda para nada el primer día sí que es verdad que pedí ayuda bueno el segundo eh para coger un plato pero porque eh me estaba bastante alto y me daba cosa como hacer el gesto este de de subir tanto el brazo pero pero ya está o sea me ducho sola eh me lo hago todo o sea super bien ya estamos el lunes ha pasado una semana y media son una semana y tres días vale os cuento porque antes me ha cortado el señor porque ha entrado un señor al ascensor y evidentemente no iba a estar ahí grabando con él porque luego se quejan que ya me ha pasado muchas veces desde que estoy grabando y a lo mejor la mujer de atrás o lo que sea me dice no me grabes y yo perdone así que eso que que nada ya me han quitado los puntos estoy súper contenta no me ha dolido nada el último sí que lo he notado un poco pero no de dolor en plan de que lo he sentido sabes y y ya está pero los otros puntos no solo tenía cuatro me tenía que quitar cuatro y solo he notado uno así que estoy muy contenta me han dicho que está todo genial y nada que ya es lo que más ganas tenía la verdad o sea de poderme mover eso de que me tembaban que estar llevando y trayendo todo el día como si fuera un taxi, no me gusta